¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al primer QGamers de 2020! ¡Cómo echaba de menos estar aquí hoy, Dios mío! Bueno, ya oficialmente podemos decir que llevamos dos décadas en antena, ¿eh? ¿Eso quién lo puede decir? Yo soy Maya Pilascaya y sin mi compañero no esto no hubiera llegado a ningún lado. ¡Sequiam! ¡Hola a todos! ¡Feliz año! ¿Cómo estás? ¡Feliz año! ¡Feliz año! ¡Feliz año! Estamos aquí otra vez. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría? Oye, pero la década no era entonces en 2021. A mí me da igual, yo es para cabrear a la gente. Sí, llevamos un montón. ¡La década empieza en 2021! ¡La década empieza en 2021! Y por cierto, Sequiam, ¿has visto que tenemos logo nuevo? Que arrancamos el año con logo nuevo. ¿Qué dices? Sí, poner el logo nuevo de YouGamers, mirad. Pero es el mismo, Maya. ¿A la PlayStation le ha funcionado? ¿No? Es levemente diferente. No, ni siquiera. Es el logo de Mikel Ice Corbe, maravilloso. Nada, seguimos con el mismo logo. Bueno, en fin. ¿Os habéis viciado mucho esta Navidad? Espero que sí. Yo me he viciado lo que no está escrito. Nuestro primer colaborador no se ha viciado tanto como a él le gustaría. ¿Por qué? Porque tiene otras responsabilidades, así que vendrá a hablarnos de otras épocas en las que se viciaba, otras Navidades. Tendremos a Darío MH. Nuestro siguiente colaborador ha vuelto de las Navidades con un DLC instalado en la cara. Tendremos aquí a un bigote y su Diego Fabiano. ¡Qué grande, Diego! Espectacular. Elegancia máxima. Y el primer invitado de Elama Chibi de 2020 es uno al que llevo queriendo traer desde el primer programa. Estoy muy emocionada. Estoy todo lo nerviosa. Tendremos aquí a Pazos. ¡Por fin! ¡Por fin Pazos! Venga, que arranquen a Yugo Games. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Indispensables. ¡Qué ilusión! ¡Ay, echaba de menos hablar de mis indies! ¿Os habéis viciado estas Navidades algún indie? ¿Habéis desinstalado un ratito el Fortnite? ¿Habéis jugado a todo lo que os he recomendado? Ahora es en Minecraft. Ahora es en Minecraft. Ahora es en Minecraft. Claro, ahora es en Minecraft. En fin, jugad a mis indies, por favor, que desintoxicaros es lo que da sentido a mi vida. Bueno, en fin. 2020 se presenta muy interesante en todo lo que a videojuegos se refiere, o sea, pero mogollón de cosas. En lo que no se presenta tan interesante es en la existencia del planeta en sí mismo. No se presenta muy interesante, de hecho parece que cada año esto va a peor. Todo se va bastante a la mierda. Así que he pensado que en vez de practicar para la remota posibilidad de que os lancen en un autobús volador a una isla con 99 personas y un montón de armas, porque no practicáis para el fin del mundo, ¿eh? Y qué mejor manera de hacerlo que con mis juegos indies. ¡Ojo, ojo! Si cada vez lo oí lo mejor. La presta cada vez es más absurda y más forzada, pero bueno. En fin, practicad para el fin de la humanidad, porque eso viene fijo. Y para eso empezad por Lost Ember. Este videojuego es una fantasía vegana de sequía con esteroides. ¡Qué bonito! Es impresionante. La premisa es muy sencilla. ¡Ay, la música! ¡Qué maravilla! El ser humano se ha ido al carrer. El ser humano ya no está. Ya la hemos liado parda. Entonces tú manejas a un montón de animalitos diferentes porque la naturaleza ha reclamado la Tierra. Ya vuelve a ser de la naturaleza, ya no es nuestra. Pero hay restos de nosotros, de los humanos. Entonces el juego va de disfrutar, manejar un montón de animalitos distintos y ya de paso explorar y averiguar qué le pasó al ser humano. Los pelos de punta, ¿eh? Los pelos de punta. Lo sabía, todavía. Menos mal que la mesa tapa hasta aquí, ¿eh? Madre mía, madre mía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué guay! ¡Lost Ember! ¿Qué te parece? Me ha gustado. Bueno, pues vamos a seguir con otro tema que tiene al mundo en vilo para 2020, que es el Brexit. El Brexit, a ver si pasa ya, si no pasa, si yo qué sé qué. Sí, que turra, que turra ya al final. Madre mía. Quizás os es indiferente, pero a lo mejor nos estás viendo desde Inglaterra usando un VPN, ¿eh? Guarro, que no sé, igual lo estás viendo desde Inglaterra o tienes amigos que están ahí trabajando en Londres y estás preocupado por este tema. Entonces yo he traído un videojuego que no os va a consolar, pero os va a entrenar para lo que viene. Y es un juego al que yo me he viciado esta Navidad, es maravilloso, se llama Not Tonight. Ponedme el logo porque ya lo veis, ¿eh? Ya con eso ya os hacéis una idea. Se ambienta en una Inglaterra post-Brexit en la que somos un ciudadano británico, pero de padres de europeos de fuera de Gran Bretaña. Puedes elegir que tus padres sean españoles. Yo era una española de BAF. O sea, maravilloso. Y vamos a ver el tráiler antes de seguir hablando porque es una pasada, si ya entendéis de qué va. Vale, el caso es que el Brexit te despoja de tus derechos y pasas a ser el eurociudadano 112. No tienes nombres, eres tú. Y vives en un gueto haciendo los peores trabajos que te dan, que son ser segura de discoteca, pidiendo DNIs... Y al principio es un trabajo sencillo, pero poco a poco las leyes se van haciendo más restrictivas. Entonces, de repente, que ya no puedes dejar que pasen los irlandeses, que ahora los italianos están vetados, que ahora los ciudadanos que tengan menos de X dinero no son respetables, que los que tengan menos de X crédito social, en plan China, no pueden pasar. Poco a poco la cosa se va volviendo más claustrofóbica y más horrible y a la vez te van hinchando a impuestos. Porque como no eres inglés de Albión, eres un eurociudadano, tienes que pagar un impuesto especial por el agua, porque los europeos nos roban el agua. Entonces pagas 500 libras al mes por tener agua corriente. Tienes que sobrevivir hasta que un día te contacta la Resistencia. Y ya no cuento más porque es impresionante. Hasta ahí puedes leer. Y lo tenéis que jugar. Si os gustó Papers, Please, es Papers, Please, pero solo se ha inspirado para ir más allá. O sea, no es una copia de Papers, Please para nada. Recomendadísimo. Podría ser el título también de un videojuego rollo de, yo que sé, evitar babosos saliendo de fiesta por la noche. En plan, eh, not tonight. Not tonight, not tonight. O yo con el keto cuando me ofrecen verbo. Not tonight, not tonight. Bueno, y como todo se va a la mierda, pues es muy importante ser conscientes de que no somos inmortales. Todos vamos a morir sin terminar nuestra biblioteca de Steam. Eso es así. Aceptadlo ya. Cuanto antes nos pongamos a... Y Maya tú más sobre todo. Y yo sobre todo. Eso ya es insostenible. Y qué mejor que prepararnos para nuestra propia muerte con un videojuego, ¿eh? Pues se llama Ghost of Tomorrow. Miradlo. Este está en desarrollo todavía. ¿Te imaginas que empiezas a ver apariciones en tu propia casa? ¿Y que esas apariciones son de fantasmas, pero no del pasado, sino del futuro? Hasta luego. ¿Te imaginas que muestran tu propio asesinato? ¿Un asesinato que ocurrirá si no haces nada para evitarlo? ¿Qué? ¿Cómo la mola está envuelta corta? Mal rollito, ¿eh? ¿Eh? Mal rollito. Mal roger, pero bueno, así pues ya te enfrentas a tu mortalidad, que es algo muy bonito. Seguían ya está asustado. Quitadme esto, que Seguían se me asustaba, que es muy pequeño. Que es muy pequeño. Que ya estaba acojonado. Que todo, ¿no? Puede ser, que luego mi madre me dice que no durmo bien por las noches, por favor. Y bueno, ya que hablábamos del fin del mundo, Greta Zandberg a qué jugará. ¿Jugará? ¿Te trae cuenta de Steam? En los foros de Steam se lo preguntan. En los foros de Steam se preguntan. ¿Greta Zandberg juega videojuegos? Y le dicen, sí, yo creo que a uno de llevar una mina de carbón, o a uno de no sé qué. Pues yo creo que Greta Zandberg jugaría o al Death Stranding haciendo granadas con su propia caja. Sí, 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 eso es muy Greta. O si no, ¿tú tienes alguna hipótesis de qué jugar? El primero que hemos enseñado, el primero era súper vegano. Es muy Greta Zandberg. Ese es muy Greta. Pues yo creo que si no jugaría a Sheltered, que es otro que a mí me flipa, ponerme el trailer de Sheltered, que es genial. Administras un refugio tras una hecatombe nuclear. Un poco fallout, pero más de administrar tu propio refugio. Tienes una familia, tienes que salir a buscar recursos intentando que no se te contamine tu hijo por la radiación. Tienes que luchar contra los que te invaden, etcétera, etcétera, etcétera. Y al principio es dificilísimo, es muy difícil, es horriblemente difícil, pero tiene una curva de aprendizaje muy curiosa. Y es que cuando, como yo, ya llevas más horas ahí que en tu casa, te conviertes en el amo del páramo y al final mi perro, porque puedes tener una mascota, mi perro comía mejor que los hijos de los vecinos. Terminas siendo el dios del apocalipsis y la moraleja de Greta Zandberg se va un poco a la mierda. Claro, vuelve a pasar lo mismo una y otra vez. Exactamente, pero es muy bonito, es muy bonito, hay osos, hay cositas, es muy guay, sufres mucho, se te mueren hijos, pues yo qué sé, pues estos juegos que me gustan a mí, ¿no? Como en la vida misma, claro. Estos juegos de alegría, así que nada, aquí acabo Indispensables, desinstalad el Fortnite y ya tenéis tarea para dentro de dos semanas. ¡Seguimos con Darío MH! ¡Vámonos! Esto es YouGamers, el programa que puedes ver mientras juegas al Fortnite, porque total, te van a matar igual. De Vodafone You. Estoy DORAMEO y aquí está mi bolsillo mágico. Darío es el único que no se queja de su cabecera. Para mí está perfecto. La aceptado, ¿cómo es? Para mí está perfecta, no tengo ninguna queja. Bueno, ¿qué nos traes, Darío? Hola, feliz año. Feliz año, antes de nada, feliz año que todavía estamos dentro de la franja temporal de poder decir feliz. ¿Hasta cuándo se puede extender eso? Es que eso es una movida, ¿eh? Porque yo creo que la primera quincena de enero viene bien. Ya a partir del... O sea, si ya encuentras a alguien y le dices feliz año el 20 de enero, ya eres un poco psicópata. Sí. Ya un poquito. Ya no cuenta. Vale. Así que ya sabéis, gente, hasta el 15 de enero se admite. Después ya, feliz carnaval. Ya entra en la siguiente etapa. Vale, vale. Ok. Feliz cuaresma. Guay. Pues como bien has dicho antes, Maya, yo en otra época de mi vida podía jugar más a los videojokes. Ahora tengo un videojoke bastante guay. Es un VR muy conseguido. Se llama hija de seis meses. Y de momento bien. Tiene todo tipo de experiencias. Es como total inmersión. Hay olores, hay incluso textura y tal. Está espectacular ese videojuego. Se lo recomiendo. Pero bueno, vamos a recomendar... Es muy caro. Es caro, eh. Sí, sí, sí. Tiene DLC. Precio de lanzamiento regular. Luego lo abaratan. Es verdad. Eso es verdad. Y también, como el juego que decías, la curva de aprendizaje al principio... Sí, ¿no? Luego ya bien. Es que Darío está top 1 de la ladder, yo creo, del competitivo de este juego. 18 años después ya eres el dios de ese juego. Ojo, ojo. Cuidadito con eso. No, pero bueno, sí. Vamos a recordar tiempos en los que podía jugar más. Y voy a recordar... No voy a traeros juegos navideños como tal. Pero sí que voy a traeros juegos que yo relaciono, es una cosa personal e intransferible, a la Navidad por X motivos. El primero de ellos es FIFA 2003. ¿Ahí va? FIFA 2003. El 2003 solamente. El 2003. Vale. FIFA 2003 es... La anécdota viene de ahí. Ah, vale, vale. Era, ¿eh? Graficones. ¡Guau! Flipas. Te puedes sacar un ojo con el borde del pantalón. Cuando todavía FIFA llevaba el número del año completo, que luego ya empezaron a ser 10, 11... Era 2003 entonces. Este juego se me trajo, apareció en mi casa, gracias a los Reyes Magos, la noche de Reyes Magos, porque yo celebraba por la noche, no por la mañana. O sea, yo ya tenía toda la noche para jugar... De hecho, hay una guerra, hay una guerra entre españoles que celebran la noche del 5 y mañana del 6. Es que ahí es... Pero claro, ahí le empezaron a romper el horario, le hicieron horario de youtuber ya a sus padres. Claro, ahí ya se... Se echó la cosa. Entonces, cuando yo pillé el FIFA 2003, lo primero que hice fue jugar en el videojuego a un Real Madrid-Valencia, porque en la vida real también estaba ocurriendo un Real Madrid-Valencia. Un primo mío mayor llegó a casa, yo jugando a Real Madrid-Valencia, y estuvo tranquilamente cinco minutos mirando a la pantalla, con los ojos un poco cerrados quizá, mirando a la pantalla, diciendo, ojo, está jugando bien el Madrid y tal, no sé qué. Y a los cinco minutos se dio cuenta, quiere decir, podemos ver los gráficos, estaban bien, pero tampoco daba como para eso. ¿Tu primo tenía un glaucoma? Mi primo no es que tuviese un glaucoma. Yo con los años entendí que mi primo había hecho uso, fue mi primer acercamiento, mi primo había hecho uso de la conocida droga cigarro. Droga cigarro. Entonces, yo en el momento no lo entendí, yo era como, joder, mi primo, qué empanado. Ay, claro. Y sí, pero autoinfligido. Hoy día tú ves a tu hija con los gráficos del FIFA 2003. Efectivamente. Entonces ahí comprendí que, ah, mira el primo, que cómo viene el primo. Es eso, pero sí, sí, estuvo cinco minutos mirando a la pantalla, dijo, está jugando bien Zidane. ¡Oh, madre mía! Estupendamente. ¡Cómo vamos! Yo, naif, muchachito inocente, entonces no lo entendí y con el paso del tiempo fui atando cabos. Ese fue el primero. El segundo, ¿vosotros asociáis algún videojuego a un olor? Sí. ¡Oh, videojuego a olor! Sí, porque Larry 7 traía una tarjeta en la que rascabas y olías. Eh, reales. No, pero no. Es verdad, y el disco de... Y claro, y los muñecos de la Switch, si te los comes, todo mal. Es verdad. No, o sea, ya te digo... El disco, el CD del... Olía a hierba. Pro Evolution 2000 o tal, olía a césped también. Pero no, o sea... Olía a la hierba del primo de Darío. Ahí lo guardaba. Mi primo venía oliendo a césped también cuando jugué al Ciel 2003. No, pero yo lo digo por motivos ajenos. Uno de mis últimos juegos que me pimple en Navidad entero fue el Final Fantasy XV. Ojo. Yo lo asocio a Vix Vaporú y Aroma de Eucalipto. ¿Qué? Porque estaba con un catarro loco, pero loco, 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 el catarro de... Sí, sí, sí. Voy a seguir jugando. Mientras tenga oxígeno en sangre, puedo jugar. Y para intentar amenizar un poquito mi muerte, utilizaba un difusor de eucalipto y Vix Vaporú en el pechito. Entonces, en el momento en el que huelo alguna de esas dos cosas, automáticamente me voy a Final Fantasy XV. Porque eso fue una semana que estaba bastante estropeado y necesitaba medicamentos para ello. Entonces lo asocio completamente. Es muy irónico que sea la fantasía final, ¿sabes? Es como antes de morir. Estaba viéndolo con yo, a ver si vas a la fantasía final. Y es eso, es el único. No creo que haya mucha gente que asocie, porque yo creo que la gente puede asociar cuando juega un videojuego a una época de su vida, a unos días, a un momento. Yo lo asocio a la Navidad y a este olor. Qué bonito, en vez del K-pop, que sería lo normal. Claro, en concreto. Quiero decir, me lo pasé durante esa semana de enfermedad casi mortal, tuberculosa. Con más ganas yo creo lo pillé que lo que el propio juego me daba, me ofrecía. O sea, pero es eso, fue un momento, de esto hace 3-4 años más o menos, y fue como volver a cuando era pequeño y me quedaba malo en casa y era como... ¡A viciar! ¡A viciar! Ay, mi madre, me traía el portátil a la cama. La excusita, la excusita. Pues era eso, y dolerme muchísimo la cabeza al punto de no seguir jugando, pero decir, tengo que jugar, tengo que aprovechar estas horas en casa. Pues ese es el segundo. Y el tercero, he traído la génesis, la génesis de un psicópata. La génesis de, quizás el día de mañana, me veis en las noticias, salir así de una furgona policial, tiene origen en esto que voy a contar. Vale. Eran las Navidades de, así, de pronto no te sé decir exactamente, 98, 99, más o menos. Vale. El videojuego era Looky Look para la Game Boy. Un juego en 2D, plataformero, ahí lo podemos ver, quiero decir, mítico juego, tampoco tiene mucho más. Yo era un niño, me flipaba Looky Look de por sí, y pues este juego me lo pimple bastante bien. La cosa es que este videojuego, por lo menos lo que recuerdo, no tenía guardado como tal. Este juego no se guardaba, tú ibas pasando pantallas y cada... Y tus códigos. Eso es, cada poco metías códigos. Entonces, yo era un niño un poco anárquico y digo, ¿para qué voy a apuntar esto si no me van a matar? Eran unas Navidades en las que llevaba cuatro horas jugando, cuatro horas jugando para un niño. Es decir, un 2% de su vida, prácticamente. Sí, sí, sí. No apunté ningún código, pasándome todas sin morir ni una sola vez, cosa, tarea arculia para el minúsculo yo que era entonces. El mini Darío. Cuando a las cuatro horas me mataron en el juego. No en la vida real, cosa que hubiese preferido. De hecho, hubiese preferido que toda mi familia hubiese sido torturada delante de mis ojos antes que ese momento. O sea, yo implosioné. Yo de esto me medio acuerdo, no del todo bien con mi propia memoria, porque como mi cerebro he hecho cortafuegos para no doñarme, pero mi madre se encarga de recordármelo aproximadamente cada 10 días. Implosioné, me volví rojo, chillé, gritando, llorando de rabia pura, y mi madre decidió que a lo mejor los videojuegos estaban volviendo un poquito locos al puto niño. Y fue tu culpa. Sí, sí. Los culparon a todos los demás por ti. Efectivamente. Luego ahí ya vinieron las noticias del... Uy, Calo Dutti, qué malo, que están disparándose la gente. Pero no, no. Pues esto fue mi propia génesis enfermiza, psicópata. Mi madre me castigó con cuatro meses sin videoconsolas. Mi gulag particular. Y desde entonces, pues eso, aprendí a... Claro, poder llevar los enfados de los videojuegos de una manera mejor de la que pasó en ese momento. Pero yo os garantizo que hubiese preferido que hubiese muerto mi familia. Qué bonito. Increíble. Me ha recordado a las niñas del roscón estas de Twitter. Sí, sí, sí. Que los recuerdo y todavía me dan como... Pasmos de... Me vuelvo grelin. Gracias. Qué navideño todo, qué bien. Gracias por este viaje tan precioso a tus orígenes, Darío. Sí, sí. Qué bonito. Muchas gracias. Muchas gracias, Darío. Y seguimos en YouGamers. Yo te voy a describir a un personaje de un videojuego. Puede que lo conozcas o puede que no. Y tú lo vas a dibujar en esa pizarra. Sekia, mientras tanto, se tapará los oídos y tiene que venir a ver si adivina lo que es en base a tu dibujo. Vamos a ello. Fuera de aquí, Sekia. ¿Conoces un juego que se llama Wii Fit? De la Nintendo Wii. Sí, más o menos. Había una chica que enseñaba yoga. Entonces era una chica como delgadita con una coleta, con una camiseta de tirantes y unos leggings y hacía posturas de yoga. Simplemente eso. ¡Seikiam, Seikiam! Vente para acá. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Uy, qué bien dibujas! Está empezando por los detalles. ¡Hala, qué guay! ¿Vale? Sí, 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 sí. Es humanoide, ¿vale? Tiene una coleta. Oye, qué guay. Va muy bien. ¡Qué locura! Ok, lleva tirantes y está medio fuerte. Está haciendo una postura de yoga, ¿no? Está en plan... El guerrero. El guerrero, el guerrero. Sí, pues va a ser de yoga, sí. Es el del Wii Fit, ¿no? ¡El del Wii Fit! Oye, qué barbaridad. Me mola un montón que le hayas puesto esterilla y todo. ¡Qué maravilla! ¿Tú habías dibujado antes? No, bueno, de niño, pero... Pues se te da muy bien. Te vas a apuntar a la dibujar cualquiera, ¿eh? Gracias a ti, ha acertado. Muchísimas gracias. ¡Qué guay! El guerrero. El guerrero. Sí, es justo. ¡Muchas gracias! Estás viendo YouGamers, el programa en el que la presentadora para abrir un cajón pulsa Triángulo Cuadrado X, de Vodafone You. ¡Mamá! ¡Cruza las piernas, que se te ven todas las bragas! Bueno, llevamos un montón de tiempo sin hacer programa y, pues claro, se van acumulando cosas que pasan en el mundo gaming, en el mundo de los gamers durante todo este tiempo. Así que hoy os traigo las tres noticias menos relevantes que han pasado en el mundo gamer de estas navidades. Que empiece el noticiario. A ver, estamos ya en 2020 y ya pues algunas consolas se van quedando un poquito viejitas ya, un poquito anticuadas. Entonces, ¿qué hace la gente con ello? Pues, ¿cogerlas y tirarlas a un contenedor de reciclaje? ¿Reciclarlas? No. ¿Guardarlas? Tampoco. ¿Qué hace la gente? Reutilizarlas y buscarle un nuevo uso. Os voy a enseñar uno de los tuits que más virales se ha hecho en el mundo de los gaming otakos de estas navidades, que es el siguiente. Mirad. Vamos a verlo. Ahí está. ¡Ay, no! Y dice, what the fuck? Y resulta que es una Play 3 que en mitad de la lluvia está sujetando una puerta de un establecimiento. O sea, es una tienda, algo así. Que dices, ¿cómo llegas a...? Claro, pues yo qué sé, no tienes para sujetar la puerta y pones ahí la Play 3. Pero pensaba que iba a ser algo bonito. Yo me hice un maletín con una NES vieja. Qué va, qué va, qué va. De hecho, vamos a destapar todos los horrores porque este tuit se volvió tan viral que un montón de gente empezó a responder con los usos que le daban ellos a sus consolas. Vamos a ver otro, por ejemplo. Esto es lo típico que dices, bueno, he tenido una avería en mi coche. ¿Qué hago? Pues oye, llevo la típica Play 3 que lleva siempre el maletero por lo que pueda ocurrir. Ahí la tengo y oye, pues la uso para sujetar el capó. Nunca mejor dicho. Luego también tenemos otras consolas como la que vamos a ver a continuación. que esto es ya para cuando la puerta es muy grande y la Play 3 no aguanta. Pues pillas un buen ladrillaco como la Xbox One y dices, venga, pues pa'lante. Y luego, ¿cuál pensáis vosotros que es la consola por excelencia para sujetar puertas? ¿Cuál diríais vosotros? Hombre, aquella Play 3 era un arma blanca casi. Sí, Play 3 por aquí. La Cube queda más mona, la Nintendo Cube. Pues os voy a enseñar la verdadera consola para sujetar puertas. Aquí la tenéis. La Nintendo DS, que es un calzador, claro. ¿Qué mierda tiene esa forma? Efectivamente, efectivamente. Ahora hemos descubierto por qué la inventó Nintendo. De hecho... Porque otro uso no le veo. Hemos descubierto... Claro, claro. ¿Quién te compró eso? Hemos descubierto de dónde viene la D y la S de esta consola. Mirad. ¡Oh! Claro, claro que sí, claro que sí. La gente es muy mala. Bueno, las personas nunca la harían. No. Ya sabéis para qué sirve realmente la Nintendo 2DS. Pasamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar ahora de una historia navideña que a mí me ha conmovido. Personalmente a mí me ha conmovido muchísimo. Pero es muy de conmoverte. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que soy de lágrima fácil. El tema es el siguiente. Os pongo en situación. Os voy a contar la historia así como muy entrañablemente. En nuestro personaje se llama Rick Brewster. ¿Vale? Rick Brewster, para que le entendáis un poquito mejor. ¿Será Brewster? Brewster, Brewster. ¿Como Punky Brewster? Ah, vale, pues Rick Brewster. Menos mal que tenemos aquí a Maya. Malgale con estudios aquí. Rick para los amigos. Nuestro amigo Rick es un programador al que le gustan mucho los videojuegos, que ya es mayorcete, ¿vale? Pero él de pequeño, pues, en su garaje, de su casa, a los tip jobs, hacía sus pinitos y se hacía sus primeros videojuegos. Videojuegos como el que vamos a ver ahora, ¿vale? Para que os hagáis una idea del rollo. Son videojuegos que simplemente eran de avanzar con un poquito de texto. ¡Ay, me gusta! Y los dibujitos que se hacía el muchacho, ¿bien? Vale. La historia es la siguiente. Nuestro amigo Rick, pues eso, con sus 10 añitos, hace su primer videojuego y le dice a su primo, que vive al otro lado de la costa de Estados Unidos, te voy a mandar el juego, te voy a mandar un disquete con el juego para que puedas probarlo y me digas qué te parece mi primer videojuego. Pues bueno, Rick le manda el videojuego a su primo y el paquete se extravía. ¡Qué raro! Nunca llega, nunca le llega a su primo. Con la mala suerte de que además a Rick se le rompe el PC en el que había hecho el videojuego y pierde ese videojuego para siempre, ¿vale? Os podréis imaginar cuál es la sorpresa de Rick cuando muchos años después, estas navidades, resulta que aparece este clip de un streamer que se llama Macau45, en el que está jugando a este juego. Todos son los dibujillos ahí, o sea, como os podéis imaginar, es el videojuego que había hecho Rick. Obviamente, pues eso. Y se grabó, el niño se grabó. Sí, 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 todos los audios eran suyos, todo pintado. Tiene ganas de llorar. Es súper bonita esta historia, vale, claro, además es que tú dices, vale, y o sea, ¿cómo ha llegado? ¿Cómo ha llegado esto a manos de Macau45 haciendo un stream? Que es un chico que hace, pues básicamente, directos de juegos random, súper retro, súper de este rollo. Pues claro, cuando Rick vio esto, le escribió un tuit en plan, Dios mío, soy Rick Brewster, he hecho ese videojuego, pero lo perdí de pequeño. ¿Cómo lo has conseguido? Pues parece ser que Macau lo encontró en internet en una recopilación de juegos random retro. Y ahí estaba. El cartero que se lo quedó. Claro, algo. O sea, de alguna forma, ese paquete llegó a internet, o sea, el contenido de ese disquete llegó a internet y Rick consiguió recuperarlo a sus, a lo mejor, 70 años. Súper bonito, ¿eh? Madre mía, yo estoy muy impactada. Súper bonito. Que este programa era de risas. Bueno, pero esta historia... Esta historia la tenía que contar. ¿Qué pasa, Rick Brewster? Hemos traído al creador. Vamos con la última noticia, que es sobre el señor The Witcher. Bueno, el señor The Witcher, no, el señor Geralt, de The Witcher, ¿vale? Que ha resucitado estas navidades. Aquí lo tenemos, como a mí me gusta llamarlo, Geraldo de Rivera, el Brujerías, ¿vale? Claro. Geraldo Revilla y su caballo maravilla. Efectivamente. Este hombre, pues, básicamente, ahora que ha salido la serie de Netflix, ha vuelto, todo el mundo ha jugado a The Witcher de nuevo, eso ya lo sabéis todos, pero lo que no sabéis es que la serie es bastante mierdón. A excepción de una cosa que le va a gustar bastante a alguien que tenemos en esta mesa. Dentro vídeo, por favor. Es que es de cantar, esta canción es de cantar. La cantaría, pero me da vergüenza en mi casa, la canto a mi gato y le pongo su nombre. Ahora cantamos todos, no os preocupéis. Esta canción es, pues, el temón que han hecho para The Witcher, que sí que es verdad, que está bastante guay. Lo ha petado un montón en internet, hasta el punto de llegar a un juego que se llama Beat Saber, que es el típico Guitar Hero, pero en realidad virtual. ¿Y está en Beat Saber? Con espadas y alguien ya se lo ha pasado perfecto a nivel maestro, súper difícil. Vamos a verlo un poquito, por favor. Me diréis que no es épico esto. ¿Es una persona o es...? Sí, sí. No, o sea, claro, es como el avatar. Ah, vale, vale. Yo soy el primo de Darío, ¿eh? Así que, bueno, pues, por lo menos la serie de Netflix ha conseguido hacer algo bien. Otra de las cosas buenas que he visto es una recopilación de Henry Cavill diciendo fuck. Fuck, sí. Eso mola también bastante. Y diciendo que eres de PC. Sí, es verdad. Ririéndose de la gente con consolas. Diciendo que casi no le cogen para hacer la de Superman porque estaba pasando una mazmorra del wow. Y no le cogió el teléfono a Zack Snyder. Se volvió fricazo, se volvió fricazo con el brujo. Pues nada, ya sabéis, si veis a un brujo por ahí, tiradle una monedita. Y hasta aquí el noticiario. Estás viendo YouGamers, el programa que cuando vea a un fontanero le lanza setas a ver si crece. De Vodafone. Bueno, no lloré porque me ha dado vergüenza. Pues aquí tenemos al bigote de Diego Fabiano. ¿Qué tal, Diego Fabiano? No, pero la elegancia ha vuelto. Ya sabéis, cada año hago una muda de piel, cambio de carcasa y soy otra persona. Yo apruebo este cambio. Yo el vello facial siempre. Siempre a favor. Sí, sí, sí. Siempre guapo. Yo no voy a decir feliz año, para mí es demasiado tarde. Vale. ¿Feliz año, Diego? No. Cállate, Segui. A partir del amanecer del primero de enero ya no lo digo más. Vale. Es más o menos también cuando paro. Hay un periodo en el que puedes cometer cualquier crimen y ahí termino también. Claro, sí. Vale. Al alba. Al alba se acabó. Os voy a contar cosas de videojuegos que probablemente no sabéis. Vale. Algunos videojuegos nuevos, cosas. Bueno, por ejemplo, seguro que sabes que se viene un nuevo Flight Simulator, ¿no? Muy realista además, ¿no? Sí, sí, hay un trailer por ahí y que está, bueno, no sé si lo teníamos para ahí para poner, pero bueno, ahí está, mira. Sí, es increíble. Qué color. Increíble. Increíble. Ahí es ese avioncito. Aquí tu primo sí que podría haberse quedado. Aquí sí. Aquí sí. Aquí sí. Vamos, aquí ya con real. Tu primo ya no distingues de hace tiempo. Te da un parraque aquí. Mi primo, pero sí, sí. Sí, pero ¿sabías que en los vuelos reales están poniendo ya una simulación de comida? ¿Eh? ¿Sabéis? Madre mía, hacía años que he escuchado un chiste de comida en los aviones. Es que hay que traerlo de 2020, vuelve los chistes. De aviones. En Minecraft y los chistes. ¿Sabéis a qué me refiero? Porque la comida en los aviones es mala. Claro, claro. Es una pequeña. Yo creo que sea que me lo entiende. ¿Tú lo entiendes seguro? ¿Lo entiendes, sé qué? Sigue con tu sección. Por favor. Vale. Otra cosa que está guay de Nuevo Flight Simulator es que te permite simular que tu vida no da asco. Porque, claro, de repente estás pilotando un avión y que no vas a hacer tu puñetera vida de fracasado. No lo vas a hacer eso. Pero en el juego puedes. Y también puedes simular que no estás atravesando una ruptura muy dolorosa. Claro. Es una ventaja que trae este Nuevo Flight Simulator. Así que probadlo. No lo había visto así. Está muy bien. Está muy bien. ¿Podré simular que no soy celíaca? Sí, claro. De hecho, te lo ponen en la carcasa del juego. ¡Guau! Experimenta no ser celíaco. 10 de 10. Claro, claro. Es lo que quieras. Me encanta. Gracias, Diego. Excepto no volar, puedes simular cualquier cosa. Claro, es verdad. Si quieres ir a volar, qué putada. Claro, si no quieres volar, ese juego igual no es para ti. Sí. Vale, vale. También supongo que saben que en estas Navidades, lo estuvo operando mucho el Escape from Tarkov. Sí. Que como este juego, ya hay un tiempo, pero que esta Navidad lo estuvo jugando mucha gente. Muy difícil. Yo no lo llegué a jugar, pero leí que era muy difícil. Pero ¿sabes lo que sí que estoy jugando en Navidad, estas Navidades yo? Escape from dinámicas disfuncionales de mi familia. Ah, maravilloso. Y eso sí que es difícil. ¿Te lo pasaste? No. Estuve en casa de mis padres dos semanas ahí con todos mis hermanos, toda la gente. El jefe final, sorprendentemente, era mi propia inmadurez emocional. Anda. Está ahí con el simulador de hijo, ¿eh? Estaban los dos... Es rejugable. Cada año llega... El año que viene más. Es tradición. Un DLC. Supongo que también saben que vuelve el Diablo. Diablo 4. Sí. Hay un trailer por ahí también, muy guay. Pero ¿sabes qué no vuelve? La juventud. No me digas eso. Esto no... No había segunda... ¿Sabes qué tampoco vuelve? Esa chica a la que dejaste porque no estabas preparado. Y ahora... Sequián. Y ahora está casada, tiene dos hijos. Y piensas, nunca debí dejarla. Yo me voy a ir yendo, ¿vale? Al paro, chicos. A ver si Blizzard ficha a la chavala. Y consigue volver a traerla porque... Sería un movimiento muy guay por parte de Blizzard. ¿Sabías que para recrear el infierno en el juego Diablo 2? Diablo 2, 4, perdón. Se basaron en la experiencia de intentar conseguir trabajo en España en los últimos 10 años. ¿Qué? Es muy realista. Súper difícil. Mira que me gustan los juegos bajoneros a mí, ¿eh? Pero, apa, esto es cursa la línea. Tengo más cositas. Venga, venga, danoslas. Age of Empires 4, se viene. ¡Wow! ¡Muchachos! ¡Vamos! ¿Quién más lo está esperando? Yo, la verdad, que no. ¿No? A ver, que le voy a quedar en el 2. Yo levanto 5 manos por todos los que hay aquí. El 2 me encantaba, pero ya ahí lo dejé. Ah, porque eres celíaca, ¿no? Claro. Había tanta cosecha, tanta mierda. Comen mucha chapata, los bizantinos. Me encantaba este juego, ¿no? Y, claro, yo puedo construir un imperio, pero ¿sabes qué no puedo construir? Una relación que funcione. Pero, viejo, por favor. Pero puedes construir un bigote maravilloso. Sí, eso es la verdad que... A ver, está como en el límite también el bigote, te digo. Eso es porque no cualquiera puede tener un bigote. Hay bigotes que están ahí. Y este está un poco como, sí, bueno, está bien. Como te lo dejamos pasar. Vale, bueno, pero... Aceptable. Pero ahí. Más que la relación. Otra curiosidad, ¿sabías que si lees Sekiam al revés, es niño rata? Ahora sí, chicos, hasta siempre, nos vemos. ¿Sabías que si lees Pokémon al revés, es Sekiam nerd? Pero, Diego, pero... Tiene todo el sentido. Sekiam. Es que siempre tenemos este... Tomayaka. Yo le digo una cosa, no me dice otra. En realidad nunca te dice nada. ¡Pobrecito! Es bullying. Ha sido un linchamiento público. Es directo a PC bullying. Eso es todo lo que quería traer hoy. Se te quiere, Diego. Muchas gracias, Diego Fabiano, por toda esta información que no nos aporta nada en absoluto. Muchas gracias. Adiós, Diego Fabiano. Esto es YouGamers, el único programa presentado por dos niños ratas, de Vodafone You. Pero dime tú. Eso no es normal. Y llegamos a la Machivi, donde cada dos semanas os trae... No, cada semana. ¿Qué le dices? Cada dos semanas. Cada semana os traemos un personaje por el mundo de los videojuegos, de los esports, de YouTube, etc. Nuestro invitado de hoy ama los videojuegos indies, como yo, tiene un corazón indie. Cada día lo peta más y el único día que peligró su canal de Twitch fue el día que me invitó a mí a hacer un directo. Tenemos aquí a Víctor Matute, a.k.a. Pazos64. ¡Pazos! ¡Pazos! ¡Ay, por mí, no tan malo! El baile, el baile. Hay una cosa que es, si estás nervioso, haz algo muy estúpido. Muy ridículo. Y ya no puedes bajar el nivel. ¿Ya está la nivel? Antes de salir, me he tirado todo el agua por encima, que creo que es bastante representativo de mi trabajo. Porque estaba todo quieto, todo parado. Como no haga ruido, no moleste. Y ha sido beber, que es la función más simple. Y no sabía llevarla a cabo. Pues ya está, maravilloso. Bueno, Pazos, como mencionábamos estos, antes de nada... Si estás bien así, el psicólogo, el psiquiatra. Venga, antes de nada, como hemos mencionado cuando me invitaste... Estoy muy incómodo. Pero tengo que mantenerlo, tengo que mantenerlo. Vale. Cuando me invitaste a tu canal, aquella vez que hemos hecho referencia, me diste el control de tu ordenador y te instalé el Fahrenheit de David Cage. Es verdad. Te lo instalé a distancia. Te puede decir mierda a persona, pero no. ¿Lo has jugado ya? Lo jugué en su día. Vale. Lo jugué en su día, que me gustó mucho. Entonces llegué al final, salí desnudo a la calle con los brazos en alto. Me tiré delante de un coche, morí, pero David Cage dijo... No, no es tu momento. Tengo que hacer más juegos. ¿Y qué odias más? ¿Los juegos de David Cage o que te digan qué guay, te ganas la vida jugando a videojuegos? Los juegos de David Cage. ¿Sí, no? Y eso, que el último es el mejor que ha hecho para mí. El de Troyes, la polla. Es el mejor que ha hecho. No estoy diciendo que... En mi propio programa no sé si se puede decir. Bueno, tú eres la jefa aquí, o sea que... Es que me has matado. Ha abierto la veda. Sí, sí, sí. Pues venga. Ese era el límite que me decías. Qué culo, pedo bis. Pues en tu honor vamos a hacer un David Cage. Y te obligo a elegir una de estas tres cosas que te voy a decir. Vale. Que determinarán tu futuro. Venga, ¿cuál eliges? Verde. Ay, perdón, dime. La primera, que cada vez que veas un mono tengas que jugar 10 minutos al Heavy Rain. ¿Van a ser todas la mierda las opciones? No. Que David Cage te robe a tus gatos y luego ellos le quieran más que a ti. Vale, vale, vale. Además ahí tenemos la foto. Es un gato muy bonito. Me haría una putada. Que yo tenga siempre el control de tu ordenador y por supuesto te seguir instalando juegos de David Cage. Voy a decir la segunda porque entonces David Cage tiene que pelear con mi pareja. Y ahí está jodidísimo. Ahí está jodidísimo. Vale, vale. Maldita sea. La gata esa es muy guapa, tiene superpoderes. ¿Ah, sí? Sí, es sorda. No se puede tener más poder que un gato sordo. Es verdad. Es inmune a todo. Porque si ya suda de ti porque es gato, porque encima ni te escucha. Y me parece muy absurdo porque hace una tontería y haces... ¡Bore! ¿Por qué te grites? No me escuchas. Te sientes muy imbéciles. Ganas. Qué mola. Bueno, hora de seguir avanzando. Tienes casi 100.000 suscriptores en YouTube. Bueno, todo esto lo escribimos antes de las vacaciones. ¿Ya superaste los 100.000? Sí, sí, sí. Pues has superado los 31.000 en Twitch. Sí, vale. Bien, has superado los 33.000 seguidores en Twitter. Vale. Y has superado los 14.000 en Instagram. Bien. Bien, bien. Lo ha dejado todo a enero. Bien, bien. Es imposible. Y sin postear prácticamente nada nunca. No, eres una mierda. Es una mierda horrible. Pero como no molesto... Claro. La gente no deja de seguirte. La gente detrás... Como no sube stories keto... Veme una story mía y hace... No, dejar de seguir. Claro. Yo tengo que mantener... Vale, vale. Buena estrategia. Pero el caso es que ya es imposible ir por la calle y que haya alguien que no sepa quién es Pazos. Es imposible. No pasa por mi casa. Vale, vale. Pero íbamos a buscar a esa gente, pero hacía tanto frío... Claro. ...que dijimos... Mejor después le preguntamos a nuestros compañeros de trabajo. Sí, a la gente de la oficina. Así que nos quedamos en la oficina y esto es lo que... No puede ser más lamentable. De verdad, fue porque hacía frío. Real, real. Y entonces esto es lo que opinan nuestros compañeros de ti. Vamos a verlo. Dale, dale. ¿Qué opinas de Pazos? En contra. Definitivamente. A ese tío se le ha ido la olla con el dinero, ¿eh? Se lo ha montado muy bien, la verdad. Todo el mundo quiere ser él. Ahora mismo. Se dedica a estrellar coches los fines de semana solo para comprar otros. Es un desgraciado ya. Eso es un desgraciado. No me gusta el contenido que hace. Me parece un machista. Me parece lo peor del mundo. O sea, no quiero hablar de esta persona. ¿Qué opinas de Pazos? Es muy gracioso el cabrón, ¿eh? Muy gilipollas. Es que muy tonto, ¿eh? Es que tonto es. Pero por eso mola, mola mucho. Qué asco también te digo. ¿Qué te parece el humor de Pazos? Pues es bastante increíble, la verdad. Una referencia. Hombre, yo me río, pero vale ya, ¿no? Porque hay que tener mucho amor para llevar tantos años haciendo la misma mierda. Mi no ya lo tiene. ¿Vale? Su humor. Pues su humor de tontos. ¿Crees que Pazos está empezando ya a quedarse calvete? Del pelo no se habla. Hay una edad a la que hay que apostar por Just for Men. Porque el pelo no te aguanta el mismo color. Hay que aceptar la vejez. Puede ser que tenga claros. Claro, tiene una sentada bastante grande. Pero yo qué sé, supongo que la fama le mantiene atractivo. Pero sí, está calvo. Está calvo. Tenemos obsesión aquí. Me he cansado, me he cansado. ¿Qué te parece las opiniones que despiertas en esta oficina? ¿Puedes subir luego a partirles la cara a todos? Sí, me habéis faltado muy bien. Me habéis faltado de forma muy graciosa. Eso es magnífico. El problema de la gente que te falta es que no es original. Claro. Pero aquí lo habéis sido, me ha gustado muchísimo. Bien, bien, bien. Ya sabéis, chicos, si insultáis, que sea con originalidad. Claro que sí. Pues Pazo, nos hemos enganchado tanto preparando la entrevista a ver todos tus vídeos que hemos llegado al primero. ¿Recuerdas cuál es? El primero, pero ¿de qué? De tu canal. El más antiguo que era mismo público en tu canal. El de los pollos. ¿No es el de los pollos? Vamos a ver cuál es. Fue hace ocho años y es este. Esto lo has hecho tú. ¿Cómo se nota la tensión? ¿Cómo se máscala la tensión? Es maravilloso. Esto es una maravilla. Atiende el zoom del drama. ¡Pam! No te la esperabas esta. Y la calidad del sonido es épica, ¿eh? ¡Pam! ¡Buah! Maravilloso. Esto es un MP3 144. Lo típico que dicen, no sé cómo grabarlo en el ordenador y lo grabo con el micro en el altavoz. No sé. Es que es probable, porque no sé. No te extrañes. Mientras suena aquí de fondo, vas a resolver dudas de algunos de los comentarios del vídeo que hay a fecha de hoy. ¿Vale? Porque no sé cuánto hace que no entras. No entro ni a los de ahora, imagínate. Vale, pues mira. Primera pregunta. ¿Pazos hacia animaciones? Sí, está ahí hecha. ¿Sí, no? No, no, no. Hacía animación ne. ¿Animación ne? Vale, vale. Otra. No entiendo. ¿Por qué Pazos hizo este vídeo? Muchas interrogaciones. Para que tú preguntes. Para que tú preguntes, vale. Otro. No entiendo nada, pero quiero saber más. ¿Cómo ha tomado posesión del tirachinas? ¿Está casado o ha adoptado? ¿Tiene mascotas? De ser así, ¿qué serían? Hostia, qué maravilla. Pero... Entra, Pazos. Tienes que traer tus vídeos. Tiene nombres. No lo tengo aquí, pero tiene, tiene nombre. Si me estás viendo, deja... ¿Dónde miro? Donde tú quieras. No, pero aquí. Donde yo quiera. Deja de hacer... Deja de hacer lo que estás haciendo, sé libre y conquista el mundo. Puedes hacerlo. Muy bien. Y la última, que probablemente sea del mismo. ¿Cómo he llegado hasta aquí? Porque tu vida es una mierda como la mía. Vale, pues ya está. Pues ya todo resuelto. Y en qué momento decides dar el volantazo y convertir algo que amas, que es los videojuegos, en algo que iba a terminar agobiándote como es tu profesión. Algo que amaba. Algo que amaba. Ya no lo soporto. Porque hay una historia... Es una historia muy dramática. Pues venga. Es que me quedé en la puta calle, entonces. Vale. Y tenía... Dije, me doy un año. Por eso empecé con los indies. Porque son baratos y duran poco. Claro. No tiene más misterio. Y luego descubrí un mundo maravilloso y estupendo. Pero fue por eso. Y yo aproveché que me quedé... Bueno, aproveché. Me obligaron a irme a la calle. Usaste tu tiempo. ¿Ves tu contrato? Hasta aquí llega. Y nada, me dije un año. Y en un año empezó a arrancar. Y hasta hoy. No hay mal que por mí no venga hoy. Me ha salido mal, ¿eh? La liana. Yo estoy muy bien. Yo estoy muy bien. Tú estás muy bien. Es mejor que el del comentario. Sí, la verdad. Ahora vamos a hacer un ejercicio de síntesis para esa gente rara que no te conoce. Vale. Con lo primero que te venga a la cabeza, tienes que definir en una frase corta las temáticas de algunos de tus vídeos de YouTube que te voy a ir diciendo, ¿vale? Hostia. Una frase corta y dices... A mí... Uf. Yo soy una persona rápida de mente, pero a mitad conversación. Vale. De arranque. De arranque lo paso muy mal. Queremos verte sudar. O sea, una frase corta de... Vale. Sí. ¿De qué va, por ejemplo? Cuidado ahí. Una review con opinión y con bromas, pero tampoco tengo mucha idea de lo que te estoy diciendo. O sea, que tú mismo. Perfecto. Vale. Muy bien. Oye, mira cuatro cosas. Salgo yo hablando de noticias y la gente se cree que lo que digo lo pienso de verdad, pero no, es que me hace gracia. Muy normal la primera vez que me he sumido de patos enfadarte con él por sus opiniones. Ahí me pasó como... Pero esta gilipollas... ¿Qué dices? Luego ya le conoces. Y eso que soy bastante... Soy muy de humor... Blanco... Pero no de opiniones blancas. A ver, pero yo si falto a alguien, es de Estados Unidos, que no me veas. Sí, 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 sí. Pero estoy bastante relajado. Siguiente. Paquetazos. La gente me regala cosas y yo me las quedo. Muy bien. Esta es la mejor yo que te sale. Y por último, snackazos. Snackazos era probar snacks para ver si te manchaban las manos y con lo cual ya no podía seguir jugando, pero como se me estaba llevando la salud y la vida, lo tuve que dejar. Bien, bien. Hiciste por tu propio bien. Que Milka puede hacer... Milka es lo mejor y lo peor del universo a la vez. Y otro consejo, otra seña de identidad tuya es que muchas veces despides los vídeos con un consejo culinario. Sí. ¿No? Entonces queremos el nuestro propio. Pero aquí tienes doble dificultad porque yo soy intolerante al gluten y sé que a mes vegano. Y tú tienes alguna... Tiene un hijo. Yo he pedido para estas navidades lo juro que no es mentira, el libro de recetas de Carlos Alguiñano. Toma ya. Pero viene con los chistes. No lo sé, no lo he abierto. Pero lo tengo ahí para decir algún día me voy a hacer... O sea, este año, estas navidades he pasado de 26 a 54 años. Sí, señor. Y joder, tirando. Pues entonces no tiene ninguna restricción. Pero consejo culinario... ¿Sabes qué pasa? Que como yo no tengo problemas con el gluten, no sé qué puta mierda puedes comer. Me da igual. Nota mental. Si te invitas a tu casa para que no vayas nunca. No comas. Me tienes que poner una lista antes. Yo lo que no me afecta a mí no sé qué coño está pasando. Soy muy egocéntrico, soy influencer. A ver, algo que no me mate a mí ni le convierta a él en un asesino. Hostia, es que es imposible. A ver, para las recetas que hago yo, es que las recetas que hago yo me dicen ¿cómo se toco en tantos platos? Es que son todos gordos. Es que es muy fácil. Es grito rebozado con sobrasada. Entonces, claro, en el momento que entro en vuestro terreno... Claro, no hay forma. Nada de nada. No sé. Claro, es que no te puedo rebozar una lechuga. Es que es muy complicado. Sí puedo, sí puedo. Con harina de maíz. Con harina de maíz, vale. Unas patatas fritas con ketchup. Eso vegano. Sí, eso podemos. No, pero yo quiero rebozar. Vale, lechuga rebozada. Claro. Un calabacín, un calabacín. Pues te puedo rebozar un calabacín. Calabacín, eso a uno a todos. Eso a uno a todos. En lo mierda que es. ¿Qué mierda? Ya está. Ya está. La ketocílica. Ya está bien que tenga problemas con la comida porque no sabe comer. Es muy probable. Bueno, pues un calabacín rebozado con maicena. Rebozado con maicena. Muy bien. Bueno, creemos que se conoce mejor a la gente si stalkeas a qué le da me gusta en las redes. Y eso lo hemos hecho. Nos hemos metido en tu perfil. Claro, es que yo le he dado me gusta a muchísimas cosas para guardarme el tuit. Ahí está la magia. Sí, amigos. Luego he descubierto el guardar tuit lo descubrí hace tres semanas. ¿En serio? Me voló la cabeza. Digo, esto existe. Ah, espera. Yo le sigo dando me gusta para luego verlo en la lista. No, que hay una opción abajo que es guardar elementos o guardar mierda de tuit. Guardar tuit, ¿vale? Y te lo guardo en una lista aparte. Es una locura. Me apunto a las cosas en libretas, tía. Yo no sé. Yo estoy muy lejos de todo. Bueno, en caso es que te hemos stalkeado. Y hace poco le diste like a algo de lo que nos habló Fox. De hecho, por aquí en su sección. Vamos a ver a qué le has dado like. Dale, dale. Ey, la consola Nintendo PlayStation a subasta con ofertas millonarias. El híbrido ese loco. Es verdad. ¿Estás ahorrando? Lo comenté... No, yo no sé... Yo solo sé gastar, no sé contar ni ahorrar. Pero es que lo vi una vez en una foto y lo comenté en cuatro cosas. Y claro, como... Soy un inculto de mierda. No miré lo que era y dije es como una super con CD o algo. Y me gusta que es verídico, que es el híbrido este raro. Sí, sí, sí. O sea, Fox debe estar ahí haciendo refresh para pujar. O sea, cuidado. Pues que pague. Sí, sí, claro. Porque seguro que sale baratísima. Y a lo que más like das en Twitter es, como todo el mundo, a cosas en las que te mencionan. Porque es una forma de decir lo he visto. Correcto. Entonces, le diste a esto. Vamos a verlo. Me he comido un lazo de hojaldre que me ha hecho comprender a pazos cuando se enfada porque algo está muy rico. Correcto. Te enfadas cuando algo está muy rico y te agobia jugar a videojuegos. Sí. ¿Qué pasa aquí? Yo normalmente cuando algo... A mí me gusta mucho comer. Se puede ver un poco. Me gusta muchísimo comer. Difuto mucho la comida. Entonces, cuando algo está muy bueno yo puedo llegar a estar en un restaurante y estar con el bailecito. Sí, ya yo me puedo contenta de comer también. Pero es que hay veces que pruebo cosas que están tan buenas que me agobio porque no puede ser. No puede ser. Porque se va a acabar. Se acaba, se acaba, ¿sabes? Y luego la segunda vez que lo pruebes ya no estará tan bueno como la primera. Es imposible. Entonces, a veces que me enfado. Manejas mal las emociones. No te haces una... Uy, si me vieras abriendo puertas que van con trucos. ¿Sabes? Estas puertas de... Es que tiene truco. No, está rota. Apresa un poquito hacia ti. Uy, uy, uy. No tengo mecha. No tengo ninguna. Pues bajando bastante en tu timeline nos encontramos con esto. Que esto es un debate que a mí me gusta. The Stranding contará con un modo de dificultad muy fácil para fans del cine. Uy. ¿Viste like? Uy, claro, ¿cómo no le voy a dar like? Si no. Pero esto le di like seguramente para hablar en un cuatro cosas. Pero esto ya tendrá la dificultad... O sea, los juegos tienen la dificultad de ir por el menú de Netflix. O sea... Pues más todavía. Pero a mí lo que me hizo gracia de esto es esto. De esto es esto. Porque vocabulario, comunicación. Esto es esto. Me mola porque era una noticia tan de Kojima. Del palo quería hacer una peli pero me ha salido un juego, ¿sabes? Pues si quieres ver lo que yo quería enseñarte, pues... Aquí yo veo un problema de base que es que yo entiendo que este modo está hecho para gente que no juega videojuegos y que quiere disfrutar de esto. Pero es que alguien que no juega videojuegos no sabe utilizar la cámara de un videojuego. Lo primero es eso. Y si no sabes utilizar la cámara de un videojuego ya no vas a poder disfrutarlo. Sí, bueno, pero The Stranding a cierto punto porque tú pones el mapa y dices, ¿pa' dónde voy? Pa' allá. Te agarras y no toques la cámara. No intenta ir a clipear. Y no me desatras. Tira, tira. Pero manejar el inventario y el mapa... Bueno, es que el inventario es el juego. Sí, es verdad. Lo demás es lo que intentas hacer para no llegar otra vez al inventario porque, madre mía... Es verdad, es verdad. Bueno, pues vamos a los juegos retro ahora que quiero ir aquí a tu pasado. Dime qué juegos te marcaron de pequeño. El pequeño cazos. ¿A qué jugaba? Pero... ¿Los primeros o los primeros? Sí, los primeros a los que jugaste. Y luego ya... Yo sí que recuerdo de pequeño lo primero que recuerdo que no creo que fuera lo primero pero lo primero que recuerdo eran los Game & Watch. Que eran el... Sí, las pantallas de cuarto. Camila del Zelda me volaba a cabeza. Yo tenía el del Zelda. Claro, es que yo los tenía todos pero esto es muy dramático también. Los tuve que malvender porque no tenía dinero. Ay, ay, ay. Y no podía comprarme donetes. ¿A qué coño querría yo dinero? ¿Sabes? Pero bueno, de pequeño. Pero eran esas maquinitas que a mí me encantaban, me volvían loquísimos y como mi padre no me quería comprar ni una Game Boy ni una... Estaba como muy en contra y eso lo veía como máquina mal con lo cual por ahí entró un poco, ¿sabes? Vale. Pero luego ya pues Mario de Game Boy, Tetris, estas historietas. Puzzle, buble. Me acuerdo mucho Puzzle, buble. Más por la música. Por el juego en sí. Le dabas mucho a la Game Boy clásica. Sí, uf, muy loco. Ya me haces la época buena. Te comprobaron un juego al año. Dos batallitas de mayor, ¿sabes? Es verdad. Mayor, mayor. ¿Y juegos que te hayan marcado mucho? Que me han marcado mucho. Hay uno que quiero decir aquí, lo quiero decir muy fuerte porque sé que a mí me encanta también. Uncharted 2. Qué mía. Es uno en realidad. Bueno, ese que a veces me ha pasado. Pero no, que me hayan marcado Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Shadow of the Colossus. Porque era gallego. Hellblade. Oh. Hellblade es de lo mejor de la vida. También es top 1 de la vida ya. Sí, sí. Así que me ha llegado. ¿Y has visto el trailer del 2? Demasiadas veces lo he visto ya. Exclusivo, ¿no? Ya está agobiado. Exclusivo. Sí, pero salen game pass de golpe. Sí, sí. Y ahí tenemos a Senua. Oh, Dios mío, qué juegazo. Es más guapa. Es que la conocí en persona. ¿A la actriz? Es más guapa. ¡Ay! Es más guapa. ¡Ay, qué guapa, qué guapa! Es más guapa. Es la primera vez en mi vida que me presenté y tal, de un canal, no sé qué, le pedí la foto y luego ella se quedó como... Bueno, pero hablamos de algo, ¿qué? Y yo estaba como... Me iba a ir corriendo, ¿sabes? O sea, como una vergüenza muy estúpida. Qué vergüenza, qué vergüenza. Qué guapísima. Qué guapísima. Además, es una actriz de la hostia. Sí. No era actriz ni era nada. Es flipar. Era la de edición del estudio. ¿Ah? ¿Qué crack? La pillaron para hacer las pruebas de... Bueno, tenemos que probar los punticos en la cara. Ponte tú un momento. Y dijo... Ahí te quedas. Y después de mucho tiempo buscando a una actriz, dijeron, pero sí. ¿Para qué estamos tirando dinero a ella? Es perfecta. Oh, qué guay. Y te diría algún otro, pero no me acuerdo. Mario 64. ¿Es Mario 64? Eso fue, para mí, fue una revolución mental, un blow mine. ¿Y hay alguno que estás esperando ahora como agua de mayo? Last of Us 2. Y... Pero que no sea tan evidente, por favor, Pazos. No, ¿sabes qué pasa? Que yo cuando llega diciembre, yo no sé qué pasa el año siguiente. Tengo ni idea, ¿vale? Entonces, no, tengo en mente los gordos que salen ahora. El Last of Us 2, el Cyberpunk. Sí, el Cyberpunk. Y ahora tengo que hacerme un repasito bestia de indie que salen todo este año. A ver si sale Aetir, ¿de verdad? Hay un indie que se llama Aetir. 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 Que es de Devolver, que tendría que haber salido hace dos años. Y sí. Y tendría que haber salido el año anterior. Bueno, hace... El año anterior. El Ori2. ¿Sale este año? El Ori2 sale en marzo, creo. Sí. El Ori2. Pero el Aetir es como un Dark Souls, Dungeon Crawler, es una cosa muy chula. Y con un pixel art muy deprimente. Lo que pasa es que lo presentaron en la época en que el Dark Souls estaba como en auge. Y ahora no sé cómo le va a ir. Pero bueno, a ese le tengo bastante ganas. Bueno, Pazos, te he puesto en situaciones muy complicadas, respondiendo a cosas muy... Muy delicadas. Es una cosa que me está matando. ¡Oh, por Dios! Bien, bien. Ahora que está relajado... Por Dios. Hay cosas que yo no te puedo preguntar, Pazos. Vale. No tengo suficiente confianza. Entonces, hemos recurrido a alguien a quien no le puedes negar nada y que vas a contestarle lo que sea. Es porque me da que vas a derrapar muy fuerte. No, seguro que no. A ver. Vamos a escuchar la pregunta incómoda. Vale. Oye, que esta gente me ha pedido que te haga una pregunta incómoda. Como si fuese algún tipo de famoso que hace locuras. Pero en realidad eres un señor mayor. ¿Por qué no les hablas de tus tobillos? O de... Ya que ya ves en la Casa Rural. ¿Te acuerdas? Que el primer día tuvimos que ir a aquel otro sitio. Aquel otro sitio. A ver, explica los tobillos. Primero, los tobillos. ¿Qué pasa ahí, señor mayor? No sé andar, ¿vale? O sea, quiero decir, mi cerebro nunca ha aprendido. Le trajo Darío en brazos al sofá. Sí. O sea... Fíjate, hace poco estaba en un viaje e íbamos como por un bosquecito que había cuatro piedras y a mí había un señor que me cogía de la mano, ¿sabes? Porque no sé, no tengo equilibrio, no tengo nada. Yo cuando iba por la calle con mis amigos iba a medio de dos siempre porque voy para los lados. O sea, es lamentable. Pero estoy sano, es acojonante. O sea, es tontería, asumo. Y fuimos a una Casa Rural y el primer día... Estábamos una semana ahí entera. El primer día, primera media hora, alguien iba con un... Me acuerdo, con un tablero de dardos. Iba a ponerlo y digo, coño, pero ponlo ahí que se ve más. Entonces yo acaminé y había, digamos, un desnivel... Así, así, ¿eh? Un desnivel así. Y yo pues pisé directamente con el tobillo en el suelo. O sea, el piso, ¡pum! Y eso no me ha pasado una vez. Me ha pasado varias veces. Entonces, varias veces de ir al médico con el pie totalmente hinchado y que una vez me dijo, me hizo mucha gracia, me lo mira, me dice una radiografía y dice, ¿por qué no te lo has roto? Y digo, yo que sé, tú eres médico, ¿sabes? O sea, todas las veces me lo he torcido de la peor manera posible y nunca me lo he llegado a romper. Así que entiendo... Preparando el ocio en la Casa Rural. Hostia, fue lamentable. Lo bueno fue al final de la semana... Claro, yo estoy enyesado. No sé si iba enyesado, no me acuerdo. O sea, ¿pero pudisteis quedaros en la Casa Rural? Sí, claro, yo he estirado, sí, claro. Pero ni piscina ni historias que vida más dura. Lo que me hizo gracia fue cuando llegó el payés, el dueño de la casa y vino a cobrar y dice, hola, y me ve ahí y me dice, ¿qué te ha pasado? Digo, que me he caído. Y dice, ¿pero hoy o el primer día? Digo, el primer día. Y se empieza a reír de mi cara, ¿sabes? Y yo pensando, ¿te podría denunciar, mamón? Pero en serio, es que me tropiezo con nada. En chiquita me tuerzo. ¿Por qué no sé andar? Es así. Pero yo estoy todo el día sentado. Aquí ha terminado el ama, pero por suerte ahora viene ni con solo ni con solo y no vas a tener que caminar ni que hacer ningún esfuerzo físico. No tienes que moverse. Así que, ¡vamos con ni con solo ni con solo! Esto es YouGamers con Maya Pixelskaya, la presentadora que cree que Poliamor es un nuevo personaje de Pokémon. Esto es una tortura, es horrible y tiene que parar ya. ¡Ay, ay, ay! ¡Que no llego, que no llego! Ya, ya estoy, ya estoy. Te ha cortado muy rápido la costillilla. ¡Qué velocidad! Se nos había olvidado ya esto. Vale, te cuento, te cuento, Pazos. Ataca. Yo he visto que tú hiciste pues eso, una animación ahí guapa, entonces el tema de dibujar, no sé si te apetecerá o no, pero por lo menos un poco supongo que lo disfrutarás. Yo tengo que decir siempre que todo lo que hago no sé hacer nada. O sea, con lo cual me da igual. Así es más divertido. Así es más divertido. Vale, ¿has jugado alguna vez a pinturillo? Sí. Bien, pues lo que vamos a hacer es jugar a pinturillo. Ellos van a ser los que concursen. Yo te voy a decir títulos de sagas barra videojuegos. Con sus dos monos detrás, mírales. Vale. Para cada uno. Por el otro plano. A ver, si lo esperamos así. Nada, no hay plano. Bueno, pues nada. La realización no le apetece enseñar la cosa que he pedido. Vale, entonces, toma la pizarra. Lo que sí tienes que dibujar, bueno, te voy a dejar aquí también para que luego tú borres lo que quieras, ¿vale? Tienes que dibujar así, para enseñárselos también al público. ¿Así? Ahí, eso es. A ver, ahí se ve... Qué bien, utilizar la derecha. Ahí, ¿vale? Fantástico. Ah, claro que... Tú, yo te digo el primer título, ¿vale? Y tú ya coges los colores que tú quieras. No, no, va a ser monocromo. Sí, monocromo siempre. Hombre. Listo. Vale, pero dentro, o sea, tenemos que adivinar. Claro, en cuanto sepáis cosas, vosotros empezáis a decir, el que lo adivine, pues se gana un título. Podemos saber al menos un arco... Nada, nada, absolutamente nada. He leído el primero y lo vais a clavar. Puede ser un concepto. Los demás no tengo ni idea. Vale, ¿el primero lo tienes? Vamos. Sí. Pues que empiece el challenge. Adelante. Vale, él dibuja una raya ahí. Dibuja un montón. Uh, eso parece un... Irán. Irán, Irán. ¡Una rumba! Fall out. Vale, junto para Maya. Segundo. Vale. Vale. Espérate, espérate. Maya 1, Darío 0. ¿Son videojuegos? Sí, sagas y... Vale, claro, eso es... Yo pensaba eso. No lo pensaba eso. Claro, claro. Ah, vale, vale. Claro. O sea, lo más básico. Venías en blanco apenas. Sí, claro, claro. No, no, son videojuegos. Son videojuegos. Vale. ¿Ella? Sí, cuando tú quieras. Uy, uy. Eh, King of Hearts. Vale. ¡Uno, uno! Me ha dado tiempo de dibujar la caca, tío. Ahora que haya. Tercero. Oye, dibuja bien el marrano, ¿eh? Sí, 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 ya ves. Eh... ¿Lo tienes, no? Sí. Vale. Reaving Rabbids. ¿No? Pokémon. Sí. Es muy bonito. Five Nights at Freddy's iba a decir. ¿Qué más? Era una mezcla, era una mezcla. Es muy mono. Hostia, Five Nights at Freddy's, pero con Pokémon. Sí, 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 sí. Vale, empezamos lo difícil, ¿eh? ¿Y para mí también o qué? Sí, también, bueno, a ver, no lo sé. El Guernica. No sé hasta qué punto podrás tú sintetizar esto. Tú sintetízalo. Vale, vale, vale. Sintetiza, Pazos, sintetiza. Fuego. Vale, otra vez de nuevo... Roost. Cloud. Inquisición, la Inquisición Española. A Blacktail. Más no da ya. Dark Souls. Sí, Dark Souls. Ya. Vale, buenísima. Dos, uno. Me habéis dicho que no tenía que hacer ejercicio. ¿Cómo dos, uno si lleva cuatro? Si lleva cuatro. Yo borro por ti, si quieres. ¿Cómo vamos a ir dos, uno si lleva cuatro? Ah, pues dos, dos, vamos. Dos, 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 vale, vale, vale. ¿Lo tienes? Vale. ¿Bien? Adelante. La manita. Le salen como una especie de... ¿The Witcher? Sí. Bueno. ¡Qué buf! ¡Oh, The Witcher! ¡Oh, oh, oh, oh! Así es, hago este frío yo también. Vale. ¿Hay más, hay más? En último quedan dos. Vale. Vale, sí. Vamos tres, dos ahora mismo. Está tenso esto, ¿eh? Mucho. Vale. Hostia, no, no... Madre mía, qué bien. Vale, va bien, va bien, va bien. Me gusta tu idea. Qué bien estoy dibujando esto. Me gusta tu idea. ¿Qué es tu idea? Eurotrack Simulator. Sería la hostia. Seguid probando. Bully. ¡Vorla, y forla, y forla! ¡Vorla, y forla! ¡Tres, tres! Y el último. ¡Ah! ¡Vale, por favor, corre! El desempate. Madre mía, qué tensión, por favor. Madre mía, qué tensión. ¡Dibuja muy bien! Va. Madre mía, estoy muy estresado ahora mismo. No quiero... Tito, Tito, Tito. Eh... PlayStation 5. ¡Wip it, wip it! ¡Wip it! Digo, si pongo unos pies sin cuerpos no se va a entender. ¡Sí, lo ha entendido! ¡Ole! ¡Oye, muy bien! ¡Al inquebrantable Darío! Increíble los dos. ¡Oh, ha estado muy rellido! Bueno, maravilloso. Gran dibujante. Muy gran dibujante y mejor persona. Si es que hasta lo que no hago, no sé hacer, lo hago bien. Es maravilloso, tienes esa maldición. Esa maldición. Estás de solo. Mil gracias por estar hoy aquí con nosotros y someterte a estas cosas. Ya ves tú. Ojalá todas fueran estas. ¡Qué maravilla! Darío, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por dejarte ganar por mí, porque seguro que te has dejado ganar. Está entretenido, está entretenido. Gracias a Diego Fabiano por traer la elegancia una vez más a YouGamers y a vosotros por vernos una semana más. ¡Nos vemos la semana que viene! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!